Mira, Lorencito, lo prometido es deuda. Hoy te voy a hacer un burundú para alejarte de Niurka, de Limarí, de Elena de Troya, de Flavio, de todo el mundo. Te voy a hacer un burundú, Lorenzo, para que te quede nada más conmigo. Esto es un especial del día de hoy, porque no podía levantar mi teléfono esta mañana si no te hacías burundú, desde aquí de África, para que te llegue allá. Pero fíjate, bien lejos. Bueno, para este burundú ya puse en mi caldero, carbo santo, cundiamor, hierbabuena y pasiflor. Ahí está. Vamos a comenzar. Ustedes saben que yo tengo a Lorenzo. Lorenzo está aquí. Lo voy a meter aquí. Si, acara, si, acara, si, acara. Lo voy a dejar ahí. Y ya. Ya te tengo en mi caldero, Lorenzo. Tú de aquí, no te me escapa ni te me va. Fíjate, Lorenzo, lo que te voy a decir. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Que tú no vengas hoy a mis pies y me digas que tú me amas. ¿Sabes de ti? Yo me encargo, yo me encargo, Lorenzo, que tú nada más me ames a mí. No quiero un vento con miurca, con ninguna, con ninguna, con ninguna. Y me le quita los ojos a la galana, que yo sé que ya te están metiendo con ella, fíjate. Tú eres nada más a mí. Bueno, señores, feliz día, feliz miércoles. Sí, hoy es miércoles. Cuídense mucho. No se vayan a creer que lo del burundú es verdadero, señores. Ustedes saben que yo con Lorenzo, yo lo amo, pero no para tanto. Yo ese loco no lo quiero ahí todo el tiempo en mi vida. No, 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 no. Solo el necesario. Esto es nada más algo. A que él sepa que yo no quiero casualidad con él. Ni con él, ni con ninguna de mis amistades. Cuídense mucho, tengan un excelente miércoles. Y nos vemos pronto en charlas con Cubanía, que hoy por la tarde vamos a abrir nuevamente. Que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando. Lorenzo, te amo. Yo te amo, Lorenzo. Ese beso es para ti, Lorenzo, para que tú lo sepas. Yo te amo.